Vamos a seguir ahora con el tema de la pandemia y el coronavirus. Vamos a hablar con el infectólogo Juan Pablo Caero para que nos cuente cómo es la evolución, cómo es la película de esta pandemia en la provincia de Córdoba. Así es, está con nosotros. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Juan Pablo, queremos saber, en los últimos días hemos tenido picos de contagios en la provincia de Córdoba, de más de 40 casos. Ayer descendimos a 15, 18 casos. Pero bueno, queremos saber cuál es la realidad que estamos atravesando ahora. ¿Estamos llegando al pico en la provincia de Córdoba? Como dijo el Ministro de Salud ayer, hay que preocuparse porque tenemos que evitar apilar cuerpos, ¿no? Y encendió las alarmas muchísimo. Sí, creo que comparado con los datos que venimos manejando, hay más casos. No es una cantidad como pasa en otros lugares como Buenos Aires, pero sí preocupante para Córdoba. Tenemos que acostumbrarnos a manejar nuestra propia realidad local, ya sea en la ciudad o en la provincia. Y por eso el Ministro manifestó eso, porque el robo, el número de duplicación de casos, es decir, cuán rápido, cayó de 40 a 20. Entonces, todos esos números que uno mira, que a lo mejor a la gente no le interesa, pero sí es importante epidemiológicamente, están un poco empeorando. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención, sobre todo para que se siga insistiendo y que tenemos que tratar de que la parte aprobada de actividad productiva siga manteniéndose, ¿no? Claro. También escuchábamos, Juan Pablo, declaraciones que decían que son estos los que se avecinan, los que empiezan ahora los peores 45 días. Los 45 días clave, los días clave. Sí, una de las maniobras más simples para evitar los contagios estará el aire libre o ventilar los ambientes, cosa que complica en Argentina o en Córdoba ahora por el frío. La gente tiende a juntarse, reuniones no permitidas, perdón, en lugares cerrados, sin protección ni distanciamiento social. Entonces, todo eso, en esta época del año, termina de multiplicar la posibilidad de más casos. Entonces, yo estoy de acuerdo, hasta que no pasemos el invierno, vamos a tener que tener mucho cuidado. Juan Pablo, hablando de las reuniones sociales, ¿no? Que son uno de los principales focos de contagio, junto con los trabajadores, transportistas que ingresan a la provincia de Córdoba, de otras localidades o jurisdicciones, sobre todo el AMBA, ¿no? ¿Qué precauciones debemos tener? ¿Se viene el día del amigo? ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de tener reuniones? Porque reuniones sociales están permitidas en bares y restaurantes. Y una de las polémicas es que mucha gente dice que es contradictorio. ¿Por qué me puedo juntar con amigos en un bar o en un restaurante y no en mi casa? Esa es una pregunta que circula mucho, ¿no? Bueno, lo primero es que las reuniones en los bares están, perdón, ir a bares está permitido. El bar tiene, o los bares tienen un montón de protocolos, desde que no van a permitir que se aglomere la gente, hay cierto número adentro y afuera, con barbijo mientras no se consuma, con lavado de manos, distancia social, ventilación de ambiente, y están controlados y uno los puede medir y vigilar. Hacer eso en cada lugar individual es imposible. Y ya sabemos que cuando se libera un poco el permiso, la gente se desboca. Entonces me parece que eso es una gran diferencia. Bien, bien, porque, bueno, claro, decíamos el barbijo, la distancia social, la distancia social también se hace un poco complicada, ¿no? En situaciones de amistad, por así decirlo, de celebraciones, de festejos. Esto ha sido el detonante con estas reuniones no permitidas que han generado estos brotes que explotaron en estos últimos 15 días, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, si seguimos teniendo brotes descontrolados innumerables, se hace difícil para todo el mundo manejarnos. Entonces, y ahí está en el borde de hasta cuándo nosotros nos permitimos para manejarlo y cuánto dejamos que se descontrole. Entonces, eso es lo que está sucediendo en estos días. Juan Pablo, una pregunta. El gobernador el otro día mencionaba que hay que estar en alarma con las precauciones hasta que no haya cura ni vacuna. La pregunta que nos hacemos todos y que muchas veces circulan noticias que uno no sabe qué hay de verdad y qué hay de falso o de fake news, ¿no? ¿Cuál es la aposta respecto a la vacuna que se avizora en el corto, mediano o largo plazo? Con mucha suerte podría ser en seis meses. Recién ahora, en agosto en Argentina, y en algunos lugares ya empezaron a principios de julio, se están haciendo los estudios que nosotros llamamos y las entidades regulatorias cuando más quieren saber datos de los estudios fase 3, es decir, son los estudios poblacionales grandes para ver si realmente es efectiva o no. Entonces, los tiempos más rápidos es antes del fin de año. Y si no hay eficacia, hay que seguir esperando. Lo bueno es que hay muchas vacunas, así que ojalá que haya dos o tres diferentes para que estén disponibles para todo el mundo. Juan Pablo, ¿esto quiere decir que hasta fin de año vamos a estar en cuarentena o no significa exactamente eso? No, no, yo creo que vamos a tener que seguir protegiéndonos y cuidándonos. El distanciamiento y todas esas medidas se van a manejar en base a los datos epidemiológicos de casos. Hasta el fin de año nos vamos a tener que acostumbrar a lo que ya todo el mundo habla de esta nueva normalidad, es ir al negocio, que esté protegido, que no tenga barbijo, que haga cola afuera. Pero eso es mucho más fácil en nuestros lugares cuando se viene la primavera y el verano. Exactamente. Claro, claro que sí. Bueno, Juan Pablo, ha sido muy amable usted atendernos a esta hora y esclarecarnos un poquito, sumándonos un poquito más de información para este momento. Nos despejamos muchísimas dudas. Que tengas buena jornada. Buen día, saludos a todos. Chao, hasta luego. Juan Pablo Cadeiro, uno de los infectólogos más reconocidos, también asesor, por supuesto, parte del COE, para contarnos cómo está Córdoba en estos días.